Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche vi por radio, cambiaron el liceo Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche vi por radio, cambiaron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento es cura, no está en mis sentimientos Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Si no, no te vas a escalona compañero no te vas a escalona No llores mi venga no llores A ver un pobrenita me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor A ver un pobrenita me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia como la sabana, caracol y cito luego fundación Entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren Que sale por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta Que sale por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me quiero morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me quiero morir Entonces me tienes que llorar y de llapa me tienes que rezar Y claro te tienes que poner claje negro aunque no gustes de él Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir ¡Se acabó!